...y la noche de aniversario, aquí viene esa pura sangre juanda y la orquesta super exigencia del Perú. ...y la noche de aniversario, aquí viene esa pura sangre, aquí viene esa pura sangre, aquí viene esa pura sangre, aquí viene esa pura sangre. ...y la noche de aniversario, seguido del conjunto de buenas modernos, una sangre huanda. ...y la noche de aniversario, aquí viene esa pura sangre, aquí viene esa pura sangre, allí viene esa pura sangre. ¡Un rey, un rey, un rey, un rey! ¡Un 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 rey, un rey!